...cuenta y un segundo y tenemos ya a continuación imágenes de la sexta jornada. Esta es la etapa de ayer, Obergón-Sascona, 169 kilómetros y vamos a tener la oportunidad de asistir a una victoria de Gianni Buño, que fue el corredor que más interés puso en anular una escapada del corredor ruso Eugeni Bersin durante esta quinta jornada. Ascona-Glindewall, perdón, Obergón-Sascona, 169 kilómetros y ahí tenemos la victoria de Gianni Buño que sin embargo no incide en la clasificación. Al corredor español Abrano Lano, en la antepenúltima etapa del Giro de Italia, cuando sin tener nada que hacer y después de que ya había entrado el vencedor y hasta un segundo corredor en la línea de meta, esprintó para restar al español la bonificación por orden de Pavel Tonkov a la postre vencedor. Ahí tenemos al líder de la Vuelta Suiza, el corredor italiano Gianni Faresin del equipo Panaria. La clasificación de la etapa de ayer.